Bien, estamos ya en el segundo bloque de Punto Económico, estamos con el ingeniero José Muro, director general de Competitividad Agraria del Ministerio de Agricultura, y con la doctora Luz Gómez, jefe del programa de Cereales y Granos Nativos de la Universidad Agraria La Molina. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias. Buenas noches, David. Bien, antes de... mañana se lanza desde Nueva York el año internacional de la equino, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este año, el 2013, como el año internacional de este producto peruano. Y antes de conversar sobre el tema más económico, digamos, de mercado, de oportunidad de negocio, recuérdanos un poco por qué es tan valorado este producto y por qué tiene un potencial tan grande en el mercado internacional. ¿Cuáles son las cualidades? Que ya sabemos, todos los peruanos sabemos que tiene cualidades, pero cuéntanos cuáles son esas cualidades en particular. Bueno, en realidad la equinoa es un cultivo muy valioso. Se puede considerar que tiene tres valores. Un valor nutritivo, muy reconocido por la calidad de proteína, pero también tiene un valor agronómico. En realidad es una especie capaz de prosperar en condiciones sumamente marginales. Y yo creo que en este momento... Condiciones climáticas muy difíciles. De suelo y de clima, muy difíciles. Y realmente en esta etapa, digamos, del desarrollo de la agricultura, lo que queda en el mundo son suelos marginales. Igual en el Perú también tenemos que crecer en suelos con este tipo de problemas y el cambio climático y todo lo que se avecine en el futuro, pues, nos obliga a buscar especies que puedan prosperar en esas condiciones. Y yo creo que la equinoa es una alternativa muy valiosa, no solamente para el Perú, sino para el mundo. Sí. Desde el Ministerio de Agricultura consideramos que la equinoa es una gran oportunidad para el desarrollo del Perú como para el desarrollo en el mundo. ¿Por qué? Porque identificamos tres características principales en ella. Su alto valor nutritivo, porque contiene varios aminoácidos, principalmente la alicina, que es uno de los más importantes. ¿Para qué sirve? Cuéntanos un poquito en detalle para... Para el metabolismo. Para el metabolismo. Así es. Y además, y ahí quizás la doctora puede precisar más, y el otro, creo, aspecto es de que es un cultivo que se adapta a condiciones adversas de suelos y además alturas que van entre los 2.000 hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar bajo las características de desarrollo del cultivo en el Perú. Pudiendo además desarrollarse hasta en zona de costa, según algunas experiencias específicas de desarrollo. Y además porque consideramos en el Ministerio de Agricultura que es un cultivo que contribuye a la seguridad alimentaria. Eso es importantísimo. Y es vital, considerando que en este año estamos en el año de las inversiones en el desarrollo rural y de la seguridad alimentaria en el Perú. Pero, por ejemplo, en ese sentido, ¿la quina se utiliza dentro de los programas sociales en el Perú o es un tema que debería hacerse? Es un tema que debería hacerse. Entonces, como vamos a hablar de repente más adelante, en este momento, por ejemplo, el Prona A está pasando a hacer el Cali Warma. Y en el Cali Warma las principales dietas todavía no consideran la quinoa por su alto costo. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar paulatinamente, no solamente el incremento de la demanda, sino favorecer la oferta. Es decir, desarrollar la mayor cantidad de áreas, pero también paulatinamente. Porque no se trata de hacer una inversión fuerte para el desarrollo de mayor cantidad de áreas, porque eso puede perjudicar los márgenes de ingresos que están generando los pequeños productores por este boom que se ha desarrollado en el marco del año internacional y la quinoa de su demanda. Antes de continuar con ese tema de mercado que ha planteado, el tema de las proteínas. Los padres siempre paran preocupados sobre el tema de las proteínas para los hijos, sobre si hay que comer carne de todas maneras. La proteína, claro, a veces uno se preocupa por el producto, digo, la carne o la leche, y no por el elemento, que en este caso es la proteína. ¿Uno puede considerar que de alguna manera reemplaza o sustituye la proteína de la quinoa a otras proteínas que están en otros productos? Sí, en realidad la quinoa, su balance de aminoácidos esenciales, lo que le da valor biológico, es altísimo, muy semejante a la proteína animal. Y si la combinamos con los cereales, realmente tiene un valor biológico completo. Por lo tanto, en este momento a nivel del mundo, es la base del, digamos, del alimento proteico que comen, por ejemplo, todo el sector vegetariano. Por eso es que la quinoa afuera ha empezado a tener mucha importancia por ese sector que compra este producto tan valioso. Y no solamente es rico en proteínas, también es una fuente muy importante de vitaminas, su contenido de minerales es altísimo y tiene unos aceites especiales, los omega 6 y el omega 9. En realidad la quinoa es un alimento totalmente completo. Completo. ¿Por qué esto que mencionó usted del alto precio, digamos, los pocos productores que hay en el Perú o los que hay, ¿son pequeños productores o ya hay empresas relativamente medianas que se están encargando de producirlos? Ciertamente son pequeños productores. Aproximadamente se contabilizan unos 70.000 pequeños productores que ya vienen en un proceso paulatino de asociación. Ya como asociaciones también han empezado su encuentro con empresas que están exportando y que están permitiéndoles poner su producto que ahora, bajo las características que ha descrito la doctora, se plantea como el grano de oro para el mundo en la alimentación y en la contribución a la seguridad alimentaria. Y creo que como ese grano de oro tenemos que pregonarlo, difundirlo y lograr, como te decía anteriormente, paulatinamente el crecimiento de las áreas de producción de quinoa a lo largo y ancho de nuestro Perú. ¿Cuánto...? Perdón, tenemos algunos gráficos justamente sobre lo que se menciona. A ver, vamos a ir primero. Tenemos la primera que es... Ese es el primero de los mercados de exportación. Y eso es interesante porque en realidad en 10 años hemos pasado... Un 100% de exportación. Aquí les comento. O sea, en el 2001 se exportaban 148 toneladas que representaban 191.000 dólares y ahora exportamos 10.600 toneladas, 31 millones de dólares. Un 100% de exportación. Y estos son los mercados a los cuales actualmente les exportamos. Principalmente Estados Unidos. Fundamentalmente. ¿Cuánto representa Estados Unidos? 67%. 67%. Eso quiere decir que nos queda por explotar el mercado internacional increíblemente. Increíblemente. Y de acuerdo a las observaciones del mercado de Estados Unidos, apenas satisfacemos el 10%. Bolivia y Perú juntos, la producción de Bolivia y Perú juntos satisface el 10% de la demanda de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Sí, solamente de Estados Unidos. Solamente de Estados Unidos. Es bien importante, como señalaba el ingeniero, realmente incrementar la oferta. Porque yo sí creo que el precio de la quinoa tiene que bajar. Y llegar a unos niveles más o menos iguales, similares a los cereales. Y la forma de hacerlo es no incrementar el área de repente en esta primera etapa, sino elevar los rendimientos. Tenemos que duplicar, triplicar los rendimientos que actualmente... La productividad. La productividad. El segundo cuadro tiene que ver con la productividad. Creo que sí, por favor, el siguiente. Sí. Estamos hablando de que la productividad es muy baja. La productividad es baja, relativamente, muy baja, porque es una tonelada. A ver, cuéntenos un poquito ahí un cuadro. En realidad la productividad se sigue manteniendo. Si vemos la estadística de los años 47, el Perú producía 900 kilos por hectárea. Actualmente estamos en 1100, o sea, casi no ha cambiado nada. Lo que necesitamos en este momento es que en esas mismas condiciones el agricultor coseche dos o tres veces más. Claro, ahí se ve además que si en Arequipa se puede producir 2,7 toneladas por hectárea, eso debería poder replicarse en Cusco, Ancachipipuno. Claro, y hay además algunas experiencias que también se han desarrollado con niveles de producción hasta de 4 toneladas. Entonces el potencial... ¿En el Perú? En el Perú, en los valles de Arequipa. Entonces el potencial de crecimiento es amplio. El tema, como decía la doctora, es cómo logramos desarrollar un soporte tecnológico que permita que los agricultores apliquen tecnología media o tecnología alta que asegure niveles de producción más elevados, pero que a la vez les permita siempre mantener unos márgenes de contribución y de ganancia que les permita mejorar su calidad de vida. Entonces hay que buscar, yo también coincido, que hay que buscar un... estabilizar el precio porque ahora está muy elevado. Tú puedes adquirir quinoa en los supermercados a 8 soles, 9 soles, 10 soles el kilo, en algunos supermercados hasta 16 soles el kilo. Entonces el año pasado en campo se han pagado a los pequeños productores en un promedio hasta de 4 soles por kilo. Entonces la idea es cómo podemos bajarlo al común denominador de los cereales que se producen en el Perú y que se consumen. Va a ser, creo, un trabajo paulatino. La agricultura, perdón, tiene ese problema de la intermediación, que es la que se lleva la mayor parte del margen. ¿En el caso de la quinoa también pasa esto de acá? Indudablemente, como en todos los productos... Sí, es un problema a resolver también. Así es, es un problema a resolver, pero que indudablemente lo que busca, si tú trabajas con un enfoque de cadena productiva, todos los actores tienen que ganar. El tema es cómo logras un nivel de equidad en las ganancias. Exactamente, y que el productor se sienta... Y que se sienta gratificado de que su contribución a la seguridad alimentaria es debidamente gratificada. Pero sobre todo promovido a ampliar su... Correcto. Y sobre todo, creo que hay que levantar la productividad. Porque en realidad Perú tiene muy poca área agrícola. Si comparamos con otros países, tenemos muy limitada área agrícola. Así que el reto en el Perú es realizar una investigación, tanto de mejoramiento genético para el desarrollo de nuevas variedades, como también, digamos, mejorar las tecnologías de cultivo. Actualmente hemos sacado a la quinoa de un sistema muy tradicional y estamos ahora llevándolo a áreas muy grandes o áreas diferentes. Entonces, la problemática está empezando a hacerse, digamos, real. Por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante invertir en investigación. Una investigación continua que nos permita cambiar, digamos, el panorama. Porque yo pienso en el 25% de niños desnutridos a los cuales debe llegar la quinoa. Que me parece que el mercado debería ser el producto ideal. La base de los programas sociales en Perú. Así es. Y hacia eso debemos de ir. Y hacia eso también están yendo los objetivos de nuestra primera dama, que es la embajadora del año internacional de la quinoa, denominada por la FAO, y que mañana va a estar en el lanzamiento de la universidad. Así es. La cualidad de la quinoa. Estamos nosotros ya trabajando a través de un programa del Ministerio de Agricultura que se llama Agro Rural, precisamente orientándonos a incrementar productividad. Eso quiere preguntarle. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura en particular para incrementar la productividad de los pequeños productores? En este momento, el programa Agro Rural, que trabaja específicamente en zonas altoandinas, en zona de la sierra, que es precisamente donde se ubica la mayor cantidad de área de producción de la quinoa. Entonces, estamos haciendo todo un programa de asistencia técnica y de mejoramiento de semillas y de aplicación de insumos. El Ministerio de Agricultura también está lanzando un programa Buena Siembra, a fin de poder dar los fertilizantes necesarios para que se pueda desarrollar una aplicación a las demandas que tienen los cultivos y los suelos y puedan alcanzar mayores niveles de producción. También estamos buscando desarrollar un aspecto crítico de lo que significa la seguridad en incremento de la producción, que es el insumo agua. Tú sabes que en la sierra la mayor cantidad de áreas se producen en secano, es decir, con la lluvia. Entonces, lo que queremos es, a través del programa Mi Riego, que ha logrado levantar mil millones de soles, iniciar un proceso de uso conjunto de las lluvias, pero con el aprovechamiento del agua superficial y de esa manera asegurar que este insumo vital para la actividad productiva y para alcanzar los altos rendimientos, como es el agua, pueda llegar en su oportunidad y en la cantidad requerida. Una consulta, y eso no es por ser agua fiesta, pero el Estado peruano tiene un problema de ejecutar, finalmente, lo que todos queremos que se haga, ¿no? Digamos, porque ha sido, digamos, destruido en muchos aspectos durante los últimos años. Todo eso que usted nos cuenta, ¿en qué tiempo va a ser posible, viable, realizable? El programa de agrodural se ejecuta este año y debemos llegar a cubrir aproximadamente unas 2.000 hectáreas, que realmente todavía es poco de las aproximadamente 38.000 hectáreas y algo más que se siembra en el Perú. Pero vamos a tratar de ir creciendo paulatinamente. En el marco de las celebraciones del Año Internacional de la Quínoa, precisamente con la doctora... ¿Podemos ir, por favor, al tercer gráfico que tiene relación con lo que estamos conversando? O al cuarto de frente, que son las hectáreas que se producen. Sí, y nosotros lo que queremos en el marco del plan del Año Internacional de la Quínoa, porque hemos constituido a nivel del sector agricultura una comisión multisectorial para la celebración del Año de la Quínoa, que no solamente trabaja el desarrollo de la demanda, sino también va a impulsar el desarrollo de la oferta. Y ahí es donde vamos a sumar esfuerzos con los investigadores calificados, demostrados para incrementar el nivel de productividad, porque eso es básico. Y ahí también queremos decir que como Ministerio de Agricultura consideramos que la innovación y la investigación es clave. Y por eso el Ministerio está cerrando un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para que el INEA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, sea fortalecido y se dedique más a hacer investigación. En realidad yo quisiera señalar que la Universidad Nacional Agraria La Molina viene trabajando en Quínoa desde hace mucho tiempo. Justamente hemos hecho los primeros trabajos desde hace años de cultivo de Quínoa en costa. Y yo veo mucho futuro para el cultivo de Quínoa en la costa. ¿Se cultiva actualmente en la costa de Quínoa? Se cultiva actualmente en la costa. Hemos conseguido ya líneas que se adaptan a la costa. Y yo creo que la ventaja de la siembra en la costa va a ser que se puede utilizar aquellos terrenos que tienen problemas de sales. Porque hay más o menos 300.000 hectáreas en la costa peruana que tienen problemas de sales. La quínoa es tolerante a sal. Y algo muy importante, la quínoa utiliza muy poca agua para cumplir su ciclo de vida. Es importantísimo. Entonces, nosotros hemos hecho ya una colección muy importante en la universidad. Más o menos tenemos 2.800 clases de quínoa y estamos haciendo el trabajo de mejoramiento genético. Esperamos en dos años poder ya entregar al agro nacional dos variedades de quínoa. Dos adicionales. Dos adicionales. Pero con rendimientos altos. ¿De cuánto más o menos? Más o menos en promedio unos 4.000 kilos. Bien, ahí en el gráfico vemos cómo ir aumentando la superficie cosechada y la producción de quínoa, claro. Que no explica necesariamente que la productividad se mantiene todavía en niveles muy bajos. Ah, sí. ¿Ese trabajo de la Universidad Arraya de la Molina lo han estado haciendo con recursos propios, como identidad propia o con relación con el FICIT, con alguna entidad adicional? Mire, por muchos años lo hemos trabajado con recursos propios. Y en los últimos años hemos concursado a fondos del CONCITEC y principalmente de INCADRO. INCADRO nos dio un buen fondo que nos ha permitido justamente hacer la colección más grande de quínoa que existe en el Perú actualmente y caracterizada totalmente con un catálogo en el cual se describe, digamos, todo lo que tiene la planta y sobre todo el valor nutritivo. Hemos encontrado quínoas que tienen más de 22% de proteína, porque actualmente en promedio las quínoas comerciales están en 14%. ¿23 tipos de...? 22% de proteína. Ah, de proteína. Ah, ya, como contenido de proteína. Sí, que es bastante alto y realmente hay material muy, muy valioso dentro del germoplasto. Y Perú y Bolivia son los dos países productores de quínoa por excelencia. Sí, los dos y Ecuador un poco. Y Ecuador un poco. Quiero hacer una precisión en el marco de lo que citaba la doctora Luz, es de que si logramos de que la quínoa se adapte y alcance niveles de producción adecuados en la costa, podría convertirse en una alternativa para todo ese gran discurso de la reconversión de la actividad agrícola en la costa. Porque tendríamos un cultivo con alto nivel de producción, con posibilidades de alta rentabilidad para el pequeño productor y con baja demanda de agua en comparación a otros cultivos que se sirvan en la costa, que demandan mucha agua, salinizan los suelos y que también tienen dificultades para alcanzar márgenes que beneficien a los pequeños productores. Entonces estaríamos empezando a identificar un cultivo que podría ser una alternativa. ¿Cuánto paga un consumidor estadounidense por un kilo de quínoa? Aproximadamente puede estar pagando, mira, para bolsas de 25 libras, aproximadamente puede estar pagando entre 25 a 30 dólares. ¿25 libras es a kilos? La tonelada, la tonelada más o menos ha estado en mil dólares, el 2004. Y el año pasado creo que ha llegado a 3.000, 4.000 dólares la tonelada, o sea, mil kilos. O sea, ha subido de mil a 3.000, 4.000 dólares, eso es un incremento de importancia. Y en la quínoa de color ha llegado inclusive a 6.000. Pero en este momento la demanda de quínoa de color ha decaído. Ha decaído. ¿Y por algún motivo en particular? Porque en realidad no hay ninguna diferencia hasta ahora palpable entre que las de colores son más nutritivas que las blancas. ¿Pero tiene un sabor diferente, por ejemplo? Y estoy pensando en el tema de la gastronomía, que es otro elemento importante. Sobre todo en la presencia de taninos, perdón, de alcaloides y de taninos que de repente podrían hacer que una quínoa sea más amarga que otra. Pero en realidad eso se elimina muy fácilmente. En realidad el color es sobre todo por la presencia de estos pigmentos antioxidantes, en los cuales, si usted sabe, actualmente se busca estos pigmentos porque los antioxidantes son muy saludables para, digamos, controlar cierto tipo de cáncer, cierto tipo de enfermedades. ¿Y están más presentes en la quínoa de color, en la quínoa negra? Todavía no está demostrado, pero al principio se relacionó con eso. Entonces, por eso es que también se requiere una investigación muy importante en la parte de nutrición. Los datos que tenemos son datos muy antiguos. O sea, los datos del contenido de proteína, digamos, de todos los valores que tiene la quínoa son datos muy antiguos. Yo también pediría realmente que se invierta en la compra de equipos, especialmente... Acaquina directora, si quisieras, a lo diría. Especialmente el aminógrafo para poder determinar el contenido de aminoácidos. Necesitamos evaluar toda la colección que tenemos para encontrar las quínoas más valiosas dentro de esa colección. Nos quedan 30 segundos. En esto que están planteando ambos, como parte de los temas que se iban a evaluar, era la posibilidad de crear un centro internacional de la quínoa. ¿En qué anda esto? ¿Es posible? ¿Va a ser realizable? Uno diría porque no. Debería ser. Si realmente tiene el potencial de desarrollo y se puede convertir en un alimento altamente demandado por el mundo, yo creo que deberíamos apostar. Y precisamente dentro del plan para la celebración del año internacional de la quínoa, se ha planteado como una posibilidad de iniciar un proceso de definición de un centro internacional para la quínoa. En realidad debería ser de los granos nativos. Quiero también complementar con la quimicha y la cañiba, que son también... ¿La cañiba incluso puede ser hasta más alimenticia que la quínoa? No, en realidad, de acuerdo a los datos que he tenido oportunidad de observar, el valor nutritivo de los tres es bastante similar. Solamente que la quínoa tiene la ventaja de que puede crecer desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros. Ah, pero es una gran ventaja. Sí, es una gran ventaja. Ok, perfecto. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta clase que nos ha dado hoy día. Y ojalá que todo lo que estamos deseando se cumpla para la quínoa. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, damos una pausa y volvemos para conversar con Luis Felipe Arizmendi sobre el comportamiento de la Bolsa de Valores de Lima. Volvemos.